Hola, les presentamos la paleta parecida con gancho, dispositivo en forma hexagonal tipo paleta con dos vistas según su necesidad. Este producto innovador es un elemento que sirve para controlar el tránsito de vehículos, maquinaria y permitir el libre paso de peatones en zonas donde se están ejecutando obras públicas o simplemente en zonas donde hay algún evento masivo. Fabricada en polietileno de larga durabilidad. Ideal para los bandereros en la obra, entradas y salida de escuelas, hospitales, etc. La paleta personalizable es adaptable a tus necesidades. Cuenta con reflejante en ambas caras. Cuenta con un mango, que la hace versátil para colocarse en un hito 122, hito 110. Asimismo la puede montar en traficit 109. Incluye tonillo para adaptarlo a los productos antes mencionados. Las medidas de este producto son. Largo, 34.5 centímetros. Ancho, 4.2 centímetros. Alto hexagonal, 30.5 centímetros. Altura total, 45.5 centímetros. Así terminamos nuestro recorrido por los beneficios de la paleta parecida con gancho. Esperamos que les haya resultado informativo y útil. Gracias por su atención.